saludos mis amores y bienvenidos una vez más a cocinando con beba como ya vieron en el título de este vídeo vamos a estar haciendo por primera vez un brazo gitano el brazo gitano tradicional que hemos conocido por muchos años el que está relleno de pasta de guayaba a continuación les voy a estar mostrando todos los ingredientes y bueno mis amores los ingredientes que vamos a estar necesitando para este brazo gitano va a ser tres cuartos de taza de harina de todo gusto ustedes si tienen harina self-free si también la pueden utilizar o tres cuartos de taza de azúcar granulada tres huevos medianos media cucharadita de canela media cucharadita de bicarbonato de soda media cucharadita de baking power y media cucharadita de sal dos cucharadas de aceite vegetal una cucharada de vainilla media cucharada de extracto de queso crema para darle un toquecito mejor a el sabor de este bizcocho para el relleno lo único que vamos a estar necesitando es pasta de guayaba la cual tuve derritiendo en un casito en la estufa le agrego un poquito de agua y derretimos mis amores lo mejor de esta receta es que no necesitamos batidoras pero si ustedes la quieren utilizar también lo pueden hacer simplemente lo que vamos a estar necesitando es un bowl plástico o de cristal como este un globo y listo mis amores ahora sí vamos a estar continuando con la preparación de este brazo gitano pidiéndole al señor jesucristo que me ayude y que sea un buen resultado lo único que tenemos que hacer es incorporar todos los ingredientes secos revolvemos todos estos ingredientes secos luego que hagamos verdad incorporado la harina con todos esos ingredientes vamos a ir agregando les rapidito los tres huevos las dos cucharadas perdón la cucharada de vainilla el aceite vegetal y la cucharada de extracto de queso crema que se me fue un poquito más pero no importa seguimos incorporando todos estos ingredientes mis amores acuérdense que si ustedes no les gusta el extracto de queso crema ustedes simplemente obvian ese ingrediente y listo ya como les dije y les mencioné antes si ustedes quieren utilizar la harina self-free si ustedes la pueden utilizar lo único que tienen que hacer es quitar el bicarbonato de soda tienen que quitar el polvo para hornear y quitar la sal porque ya la harina self-free viene con todo eso incluido ok vamos a revolver esto bien a que esta azúcar verdad se disuelva bastante bien y luego les voy a estar mostrando verdad en la bandejita que vamos a estar haciendo esto esto es una receta pequeña porque va a ser verdad un brazo gitano pequeño pero si ustedes tienen una bandeja bastante grande para este brazo gitano o quieren hacer dos dos brazos gitanos pero con una sola mezcla pues simplemente ustedes van a doblar las recetas las cantidades de la receta y listo mis amores también les quería mencionar que si no quieren agregar de canela no es necesario agregarle la canela a mí en particular me gusta el sabor que le aporta la canela entonces ya que tenemos verdad todos estos ingredientes bien incorporados es importante que tengan su horno ya precalentado a 350 grados les voy a estar mostrando verdad la bandejita que no se la había mostrado antes y estoy utilizando una bandejita como esta como pueden observar no es muy grande le estuve colocando en el fondo un poquito de spray antiadherente y luego puse el papel estoy utilizando este papel hoy para que este viscosito verdad pues no se nos pegue es un papel verdad para hornear galletas y luego que ya tenemos esta mezcla red y mis amores vieron lo sencillo que es con una espátula vamos a estar poniendo toda la mezcla aquí y entonces vamos a ir verdad ayudando a la mezcla a que llegue a toda la bandejita acuérdense que el brazo gitano verdad por lo general es una plancha de bizcocho bastante finita para que así podamos enrollarla cuando salga del horno que es en mi temor que no se me parta pero si parte si se parte no importa verdad lo importante que estamos intentando que aquí yo hago las recetas por primera vez con ustedes para que ustedes también pierdan el miedo y nos arriesguemos como les he dicho antes una vez más verdad hacer cositas diferentes en nuestra en nuestras casas y que también mis amores que si esto les sale a ustedes esto es una gran oportunidad para venderlos verdad y salir hacia adelante ahora ya que he esparcido la mezcla por toda la bandejita vamos a estar llevándola al horno por aproximadamente 13 a 15 minutos ustedes saben que ya cuando salga del horno yo les voy a dejar dicho que tiempo exactamente se llevó este bizcocho en el horno así que vamos para el horno y les voy a estar mostrando el procedimiento bien importante que siga para cuando este bizcocho salga del horno ustedes estén totalmente preparadas ok así que vamos allá bueno mis amores el siguiente paso que ustedes tienen que tener ya preparado para cuando el bizcocho salga del horno es un paño de cocina totalmente limpio el cual vamos a estar necesitando verdad para enrollar este brazo gitano pero antes de poner el bizcocho aquí tenemos que poder polvorear el paño completamente con azúcar en polvo azúcar dominó por todo el paño completito esto es para que el bizcocho verdad luego que ustedes lo vayan a desenrollar pues no se quede pegado y aquí están ya salió mis amores se llevó exactamente los 13 minutos de ahí nomás acuérdense que tiene que estar a 350 grados cuál es el secreto de este brazo gitano para que supuestamente no se nos falta es que tan pronto salga del horno vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí tan pronto salga del horno tenemos que voltearlo y enrollarlo rapidito pero es así tal cual así como está calientito estirame ahí mamita ok vamos a voltearlo rapidito volteamos sacamos siempre con cuidadito vamos a ponerlo en el centro ahí sacamos la bandejita con mucho cuidadito y vamos entonces a despegar el papel con mucho cuidadito este papel es un éxito porque no se pega absolutamente nada aunque nos llenemos de azúcar por todos lados pero hay que hacer este paso bien importante ok con mucho cuidadito que ustedes no se vayan a quemar pero según lo que he visto en varios vídeos ustedes saben que yo me dejo llevar verdad por algunos videitos y vamos a ver a ponerlo en el mismo medio y lo voy a estar doblando de este lado para acá ok voy a estar volteándolo vamos a ver vamos a ver cómo nos va aquí vamos a estar entonces enrollándolo y hay que enrollarlo lo más pegadito posible pero sin presionar tanto diría yo verdad para evitar verdad que se nos rompa o que se nos falta pero vuelvo y repito si se nos parte amén lo intentamos nuevamente ok lo enrollamos está bien caliente y ahora esto se va para la nevera o el freezer como ustedes quieran por aproximadamente una hora o dos horas si es en el freezer le pueden dar una hora es para que de verdad se enfríe esto y coja la forma del rollo entonces nada llevamos llevamos a la nevera o al freezer y esperamos una hora y luego verdad vamos a seguir entonces con el relleno y con la decoración y bueno mis amores ya este brazo gitano estuvo alrededor de una hora a una hora y media en la nevera entonces vamos a ver verdad si ya cogió su forma si no se partió vamos a experimentar esto aquí junto con ustedes así que vamos allá está muy bien está perfectamente mis amores perfectamente ahora lo que vamos a hacer es que voy a rellenar verdad voy a agregarle aquí todita la pasta de guayaba y dejamos un poquito para la parte de arriba para la decoración yo lo que voy a hacer es que no voy a estar llevando la pasta de guayaba hasta los bordes porque al enrollar verdad este brazo gitano pues se va a ir verdad corriendo la pasta de guayaba según vamos enrollando así que creo que no es necesario cubrirlo por completo para que no se nos haga como que mucho embarre ahora volvemos y entonces empezamos a enrollar bien pegadito para tratar verdad de que se formen varias capitas y vamos despegando presionamos y enrollamos mírame a mí dando clases así bien como si yo estuviera acostumbrada a hacer algo así pero no para nada la primera vez aquí con ustedes vuelvo y les repito ¿ok? enrollamos ¡ah! ¡qué lindo! ¡ah! 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 ¡qué bello! me encantó voy a ponerlo aquí porque vamos a decorarlo ¿ok? vamos a decorarlo bueno ustedes saben que nosotros hemos visto esta decoración varias veces ya verdad entonces lo más tradicional o como yo no tradicional sino como yo estoy acostumbrada a verlo es que ellos en vez de tirarle azúcar glass aquí encima ellos le pasan más pasta de guayaba ¿ok? más pasta de guayaba entonces vamos a cubrirlo por encimita y aquí mismo vamos a estar tirándole por encimita coconut flake este coco que viene ya rallado y endulzado le tiramos así por encimita miren qué preciosura miren qué bonito mis amores se los acerco para que puedan observarlo bien ¿qué resta ahora? sencillo mis amores cortar llegó el mejor momento ustedes ven por qué yo hago ejercicio los cinco días de la semana ustedes ven por qué yo me alimento y trato de alimentarme bien de lunes a viernes porque cuando llegue el momento de grabarles este tipo de videitos es imposible no probarlo mis amores así que vamos a probarlo miren vamos a probarlo lo logramos una vez más mis amores logradísimo logradísimo me voy a dar otro bocadito más porque siento que me lo merezco siento que me he esforzado muchísimo esta semana así que uno más y ya esto ha sido todo por hoy espero que ustedes prueben estas recetas en sus hogares que la preparen que me escriban y me digan cómo les fue acuérdense de compartir este videito darle like a este videito que así nada más me están ayudando muchísimo los quiero mucho les mando un abrazo y un beso bien grande desde mi hermosa isla Puerto Rico bye y y y y y ¡Gracias!